Bueno, muchas gracias por permanecer en este encuentro. Agradecemos también a nuestros participantes, expertos, que hayan aceptado la invitación y que se encuentren aquí con nosotros. Se encuentra con nosotros Gabriela Chávez Bonifaz, Iri Zurita y César Blas Forian. Bien, Gabriela Chávez Bonifaz es especialista en estrategias políticas, ha manejado campañas electorales municipales, regionales y congresales con bastante éxito. Ha realizado estudios especializados en política en la Universidad de Haifa en Israel y en la Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como consultor independiente en estrategias electorales de diversos alcaldes y gobernadores regionales en el Perú. Carlos Lorenzana, no se encuentra todavía, esperemos que se incorpore con nosotros en cualquier momento. Iris Adriana Zurita Enríquez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora adjunta en Psicología de Comunicación Colectiva, Psicoanálisis de Sociedad, Introducción al Estudio del Lenguaje. Realizadora del programa radiofónico Empresando Morelos, Mix FM de Cuernavaca y diseña la revista Aquí Estamos, que es una propuesta informativa para alumnos del sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se ha desempeñado a cargo de las áreas de comunicación social en la Delegación Iztapalapa, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del DF. Y licenciado César Blas Florian, que es especialista y consultor en la implementación y desarrollo de las plataformas de comunicación, negociación política, comunicación estratégica para gobiernos, diseño de estrategia de campañas electorales y control de crisis. Es asesor de comunicación de gobiernos en municipalidades y gobiernos locales y pertenece a diversas asociaciones internacionales de consultoría y comunicación política. Yo les pido a nuestros participantes que se sientan con la libertad de participar y de intervenir. Se trata de que sea un diálogo y una suerte de conversatorio. Entonces, para comenzar la participación, le pido por favor a Gabriela Chávez que tome el uso de la palabra. Adelante. Yo prefiero siempre hablar desde este escenario para poder conversar y mirarles el rostro un poco e interactuar. ¿Eso se puede sacar? Sí. Perfecto. Primero que nada quiero agradecerles el que nos hayan recibido. Yo soy peruana y me siento muy complacida de estar en México. Le decía a alguien cuando recién llegué, por mi trabajo viajo mucho, he tenido que hacer campañas en diversos países y incluso en el lugar más recóndito encontré una bandera mexicana. Me ha pasado que he tenido que estar haciendo actividades en Alaska o en Tierra del Fuego y siempre hay un bar, un sitio donde hay una bandera mexicana y digo, ay, me siento como en casa. Me pasó en China, me pasó en muchos lugares, así que me siento muy complacida. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que ustedes ya saben. Ustedes trabajan con políticos o son políticos. Entonces lo único que voy a hacer es recordarles algunos temas que a veces por la cotidianeidad o porque estamos en medio de una campaña dejamos de ver. Pero ustedes ya tienen experiencia en campaña. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema sobre comunicación, medios y opinión pública. Podemos ir avanzando, ¿sí? ¿Hay alguien ahí? Ok. La estrategia es para ganar, efectivamente. Siempre nos dicen, oye, postula porque incluso perdiendo ganas. En cualquier caso, siempre tenemos que ganar. En una campaña, no se trata de que ganemos siempre la posición que queremos, pero podemos decir, entro a unas primarias para postular por el cargo uno sabiendo que voy a perder pero voy a estar en la plancha presidencial. Digamos, siempre hay una necesidad de ganar algo. Ese es el sentido de las campañas. Y por eso yo les quiero decir, las campañas no tienen ideología. Por favor, ustedes que hacen política lo saben. Podemos tener ideología, pueden tener ideología nuestros candidatos. Nuestros clientes tienen un partido político. Nuestros clientes tienen un principio, una ideología, una doctrina. Pero la estrategia electoral no pasa por tener una doctrina o una ideología. Pasa por tener eficacia, entonces tiene que ser muy técnica. Y por eso quiero revisar con ustedes cuáles son los pasos para tener una estrategia ganadora. ¿Podemos pasar al siguiente? Ok, ¿qué necesitamos para tener una estrategia ganadora? Además de un candidato. Ojo, a veces obligan a alguien a que represente al partido y no tenemos el candidato. Tenemos un nombre nada más. Necesitamos tener un candidato. Un candidato que quiera ganar, que tenga garra de ganar. Segundo, necesitamos un partido político con determinada fortaleza que pueda alcanzar determinados porcentajes que exige la ley electoral. ¿No es cierto? Tercero, necesitamos una historia. Todos los electores tienen que comprarse una historia. Es el telemisto. Y tenemos que contar una historia. Y hacer que esa historia toque la piel de la gente. Es muy importante. Si tenemos una historia, vamos a contarla para que la gente la entienda. Y si no tenemos una historia, tenemos que crearla. Para crear una buena historia y para que la gente sienta en su piel a nuestro candidato, debemos hacer algunas cosas. Primero, los estudios de mercado, que ahora vamos a desarrollar. Un plan de campaña. Una organización de equipos. El fundraising, que es para recoger fondos de una campaña. Un plan de gobierno o una propuesta de gestión. Seguimos. Acciones políticas concretas. Esto que dicen, oye, ¿esto es estratégico? ¿O esto es conveniente? Esas acciones políticas las tenemos que medir en el momento. Los equipos de comunicaciones. Un media training permanente para nuestro candidato y para sus voceros. Publicidad y propaganda. Granda movilización, que ahora vamos a revisar. ¿Seguimos? El war room, que es el Consejo de Guerra, el Cuarto de Guerra, el buro político chiquitito, que se tiene que revisar cada día. Un timing de los eventos y un deadline que tiene que ver con lo que vamos a sentarle a la prensa. Y una campaña de tierra, que acá no va a explicar muy bien César. Me gustaría con ustedes revisar punto por punto esto, y luego si tuvieran alguna duda, por favor me lo hacen saber. Igual voy a dejar yo acá mi presentación para que se las haga llegar a todos el PowerPoint. ¿Podemos continuar? Ok. ¿Qué es el estudio mercado? Ustedes ya lo saben. Encuestas. ¿Continuamos? ¿Qué necesitamos? Encuestas para saber cómo estamos en números. ¿No es cierto? Las cuentas, cómo estamos. Pero ojo, los electores, que son a los que tenemos que llegar, no son solamente números que contar, no son solo cuentas, también son cuentos. Tenemos que entender la piel y la situación y la perspectiva de cada elector. Entonces, para eso tenemos los focus group. Tenemos que trabajar con tres herramientas antes de plantear una estrategia de campaña. Las encuestas, los focus group y las, y las vamos a ver después, entrevistas a profundidad. ¿Qué se requiere, qué cosa nos da esto? Primero, es la expectativa del elector. La encuesta me dice qué está pensando el elector. El focus me dice por qué está pensando eso. ¿Por qué vota o no vota por ese candidato? ¿Por qué le cree o no le cree a mi candidato? Y luego las entrevistas a profundidad que nos explican por qué ese candidato, que aparentemente es tan sólido, tiene resistencia muy fuerte en determinado segmento. Por eso las entrevistas a profundidad, lo vamos a ver después, se hacen con determinados patrones de grupos humanos. Por ejemplo, si mi candidato es alcalde, hago entrevistas a profundidad a los presidentes de los vasos de lecho, de los clubes de madres, o de los mercados, o de las movilizaciones de los transportistas. ¿No es verdad? Nos permite además ver la intención previa al voto, el posicionamiento del candidato, sus fortalezas y debilidades. Y es algo que es fundamental, los estudios tienen que ser permanentes. No hagamos solamente encuesta al inicio de la campaña, al inicio es mejor hacer focus. Cuando hayamos posicionado algo a nuestro candidato, recién podemos ver encuestas. Y las entrevistas a profundidad nos sirven para mover la aguja que a veces pasa que... Oye, nuestro candidato está en 10 hace 6 semanas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no subió a 15? Entonces tenemos que hacer entrevistas a profundidad inmediatamente para ver qué es lo que está pasando y poder cambiar la estrategia que hayamos planteado. ¿Seguimos? Acá están, las entrevistas a profundidad llegaron tarde. Ok. Entonces, sirven para identificar habilidades y debilidades de nuestro candidato, de nuestra agrupación política y también la de nuestros adversarios. Recién con esa información podemos plantear una estrategia de campaña. Por favor, ustedes que son profesionales y que hacen política, no hagan nunca una estrategia si es que no tienen un estudio previo. Porque vamos a perder dinero, vamos a agotar a nuestro candidato y probablemente no vamos a ganar. Porque ya no existe esto que decían antes, no, él es un buen consultor porque él tiene olfato. No, ya nadie gana por olfato, la gente se gana con estrategia y la estrategia se estudia. Es muy importante tener eso en cuenta. Es cierto que el político tiene olfato, a veces sabe qué hacer, pero los consultores debemos hacer estudios de mercado previos. ¿Seguimos? Les hablé también de que tendríamos que hacer un plan de campaña. El plan de campaña es cuál es nuestro plan de trabajo los próximos tres meses hasta el día de la elección. El plan de campaña debe ser medible, el plan de campaña debe estar por escrito, el plan de campaña involucra todas las áreas que ahora vamos a desarrollar. Tiene que plasmar una estrategia básica que se va a ir modificando cuando vemos que existe algún hecho de nuestro opositor o que aparece un video de nuestro cliente o de nuestro candidato. O sea, siempre tenemos que tener la posibilidad de que esta estrategia sea modificada para permitirnos enfrentar cualquier crisis nuestra o la del contendor o la ajena. Luego, tenemos que tener metas medibles y tenemos que identificar el timing y la agenda setting. El timing es cuándo vamos a hacer las cosas. Y la agenda setting es qué cosa le voy a decir a la prensa para que ponga. Acá hablarán de la campaña en Chile, yo les voy a contar, yo tuve que trabajar la campaña cuando Piñera ganó como parte de un equipo externo que fue por una consultoría 15 días. Y fue una cosa curiosa porque Piñera apareció con un reloj verde. Un reloj de plástico, ahí sí, no se conocen esa marca, en ese momento no la conocí en Latinoamérica, hice. Y apareció Piñera en una entrevista con este reloj verde de plástico y se paró un periodista y dijo oiga, usted que es dueño de LAN y que tiene tanto dinero, ¿qué hace usando un reloj de plástico? Y Piñera contestó, mira, esto me lo ha regalado mi nieto por Navidad y me lo ha regalado para que tenga mucha suerte, así que no me lo voy a quitar. En ese momento todo el equipo de Piñera apareció con reloj verde y luego los importadores chinos, estos que traen relojes de un dólar, vendían en todas las esquinas los relojes verdes y luego se convirtió en un trending. Les pregunto, ¿ustedes creen que esa pregunta del periodista fue casual? No, ni tampoco fue casual esa respuesta, estaba preparada, ¿no es cierto? Y funcionó, y tanto funcionó que le hemos aplicado después en Ecuador. Para la última campaña, yo tengo como cliente a Jimmy Jairala, Jimmy Jairala salía con su reloj naranja, también, entonces todo el equipo salía con el reloj naranja y poníamos nosotros a los vendedores ambulantes, les regalábamos relojes de un dólar para que ellos vendieran. Entonces tú veías en todas las esquinas el reloj naranja, ¡ay, el reloj de Jairala! Y la gente compraba su relojito. Y luego hicimos que en una presentación que él tuvo con Correa, Rafael Correa usa el color verde. Entonces llegamos a una alianza de estrategia para una región y Rafael Correa apareció con su reloj verde y Jimmy Jairala con su reloj naranja y estaban conversando los dos. ¿Y cuál fue la etapa del periódico? Los dos hombres tienen la hora, los dos hombres quedan la hora. Y aparecían los dos con sus dos relojes. Nada de eso es casual. Todo eso es estratégico, todo eso es ver qué cosa metemos a la prensa, que nos puede convenir. Luego, estábamos en que tenemos que tener el timing para ver cuándo son los momentos. Puede ser que, el timing es muy importante, y les decía, porque puede ser que a nuestro cliente le salga una denuncia. Oye, que mira, acaban de decir que este señor es un corrupto. Esa es la frase latinoamérica. Acá yo tengo algunas diferencias con lo que estamos viendo porque lamentablemente, yo no creo que hayan políticos malos. El político se mete a política porque quiere trabajar. O sea, yo trabajo con políticos. Y no hay ningún político que diga, yo quiero entrar para robar y destruir México. No, la gente entra con su mejor buena onda. Algunos no están capacitados, lamentablemente. Algunos otros son sobrepasados. Y efectivamente, hay muchos casos que hay corrupción. Pero no siempre son todos corruptos. Aunque sea la etiqueta más fácil que ponen. Entonces, ¿qué pasa? Siempre nos van a decir, ese cliente, ese candidato es corrupto. Cuidado, porque donde todos, y eso es lo que pasa en Perú, todos son corruptos, todos se han acusado de corruptos. Entonces, la última elección, que teníamos una elección a Lima, decían, pero ese candidato es un corrupto. Y al final dijimos, oye, la gente evalúa la obra más que el tema moral. Y saben que llegamos al cinismo, y lo digo porque en el Perú se ha dado, de la frase, oye, roba, pero hace obra. No es que tengamos, no es que ese sea el modelo. Pero quiero decirles, no podemos, nosotros que trabajamos con políticos, o que hacemos prensa, no debemos ni usar la etiqueta de corruptos contra alguien que no sabemos que sea cierto, ni dejar que nos etiqueten a todos. Porque entonces, se llega al cinismo de, ay, roba, pero hace obra, igual lo votan. ¿No? Ok, entonces, eso es muy importante, por eso chequear el timing de las cosas. Cuando nos dicen algo, ¿cómo vamos a contestar para matar el concepto de corrupto? Siempre a nuestros clientes o a nuestros políticos los van a querer etiquetar. Hay necesidad de tener una respuesta para esta etiqueta. Y tenemos que tenerla en el momento adecuado, por eso el timing. No es en cualquier momento. ¿Seguimos? Ok. Gabriela, nada más un breve comentario. Tenemos ya unos pocos minutos. Uy, me falta un montón. ¿Ya cuánto me queda? Como tres. Tres. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya una campaña o una organización que tiene que ser conducida por especialistas para un plan de campaña? Seguimos. Eso tiene que tener que tratar de involucrar a la mayor cantidad de gente. El fundraising es para recoger fondos. Por favor, busquen gente especializada en fundraising y páguenle sus honorarios. Es la única manera para recoger fondos y además van a tener el cuidado de no recibir dinero de gente incorrecta o de organizaciones incorrectas. Seguimos. Tenemos que tener un plan de gobierno que se tiene que dejar ante el jurado. Cuidado con el plan de gobierno, por favor. El plan de gobierno que ustedes presenten tiene que ser muy general. Lo que ha pasado, y les quiero contar el caso de Humala en dos minutos. Humala presentó un plan de gobierno cuando fue candidato presidencial de este tamaño. Tenía dos mil hojas. Lo presentó ante el jurado electoral y luego vino la investigación de los periodistas. Y entonces se descubrió que la página 8 tenía una contradicción con la página 25 y la página 25 tenía grandes errores respecto a lo que decía la página 300. ¿Y sabe lo que pasó? Lo destruyeron a Humala. Humala tuvo que cambiar su plan. En la segunda vuelta dijo, lamento el error, retiro mi plan y voy a hacer un plan de 20 hojas. Por favor, a nuestros políticos hay que decirles que sea general, que sea corto y que sea absolutamente orgánico para que no haya una contradicción entre la página 1 y la página 8. No tiene que tener más de 10 páginas. Seguimos. Las acciones políticas. Acá hay que hacer mucho tema en términos de lo que tenemos que hacer para conseguir votos. Nosotros estamos en una campaña para conseguir votos. Los que van a crear conciencia política son los opinólogos, son los investigadores de doctrinas políticas. Nosotros hacemos elecciones. Entonces, tenemos que hacer rentable nuestro trabajo en términos de votos. Si mi candidato es un candidato joven, renovador, es obvio que tengo que llegar a los jóvenes, tengo que movilizar ahí mi mayor cantidad de esfuerzo. Tengo que hacerlo de acuerdo como le gusta a la gente. No es lo mismo una campaña en la sierra que una campaña en la costa. Hay que hacerlo oportunamente para ver qué cosa puedo dejar en la prensa cada día. Tenemos que ir donde tengamos mayor cantidad de masa de votantes. ¿Me entienden? No hagan un esfuerzo. Si tenemos una comunidad en la selva con 100 electores y una en la costa con 10 mil, chicos, olvídense de la selva. O sea, acá se trata de llegar a la mayor cantidad de sitios donde podamos conseguir votos. Porque se gana la elección. ¿Cómo se gana la elección? Con un voto más un voto más un voto. ¿No es cierto? No con un gran discurso. Se gana con un voto más un voto más un voto. A veces no importa lo que diga la prensa. Se gana con un voto más un voto más un voto. Es lo que tienen que tener siempre presente. Luego, ¿seguimos? En el tema de las comunicaciones, tenemos que tener mucho énfasis que el área de comunicaciones, así como el área del discurso, son importantes. Tenemos que tener media training permanente. Hay que entrenar a nuestro candidato antes de cualquier entrevista, durante todas las semanas por el tema de agenda que querramos marcar. Hay que trabajar el tema de redes sociales. Señores, acá alguien dijo, las redes sociales son importantes, pero no tanto. Señores, las redes sociales nos pueden hacer perder una elección. Pueden no hacértela ganar, pero te la pueden hacer perder sin duda. Porque basta que un tema, y quiero que lo piensen, no sé si pasa en México, pero pasa en muchos países de Sudamérica, yo trabajo en muchos países, los medios de comunicación cada vez invierten menos en tener periodistas de investigación. Porque es caro un periodista de investigación. Sin embargo, estos medios de comunicación revisan las redes y revisan qué denuncias hay. Y a partir de ahí, generan una historia. Y se vuelve un cuento para el país. ¿Cuántos temas que se han iniciado en redes no han llegado a primeras planas? Yo les puedo decir, muchísimos llegan. Entonces, tenemos que trabajar las redes. No hay tiempo para explicarles la importancia que tiene, por ejemplo, que ustedes tengan para su equipo de redes de comunicación, lo que es los hosting, los suites. Son cosas que se requieren para que su actividad esté permanente en el Twitter y en Facebook, que son los que más mueven gente ahora de todos los segmentos. Facebook, de 40 para arriba. Todas nuestras abuelas ya están en Facebook. Nuestras mamás están en Facebook. Twitter, para los más jóvenes. Pero hay que estar en las dos. Y Instagram, para los chicos chicos, que creo que ya ni votan. Todavía son muy chicos. Instagram está fuertísimo. Luego, la prensa que ustedes ya conocen, la publicidad que la tiene que hacer una agencia especializada. Por favor, hay que gastar plata en las cosas importantes. Hay que gastar plata en un buen publicista. Hay que gastar plata en un buen speechwriter que nos haga el discurso de campaña. Hay que gastar plata en lo que es la preparación de voceros. Hay que hacer media training con cámaras. Tienen que tener su cámara y hacer media training todas las semanas. Por el tema que ustedes quieren poner y por el tema respecto a la oposición. Hay que hacer mailing. En esto es experta. Nuestra convocadora, Maureen, es experta en todo lo que es mailing. Y las conferencias de prensa que son muy importantes para darle información. Los periodistas tienen mucho trabajo. Tienen mal pago. Y además, tienen grandes problemas con el tráfico en las ciudades ahora. Entonces, hagamos que nosotros, y mandemos a ellos el trabajo hecho. Hagan su video. Manden el video todas las noches a los centros de redacción o a los centros de edición para que ellos saquen, aunque sea un minuto, nuestra noticia. No tienen suficientes cámaras. Manden las notas de prensa listas. Todas las semanas hagan una conferencia de prensa y le explican a la gente lo que ha hecho ese candidato esa semana. Pero hagan ustedes la chamba de aquel periodista que hace un gran esfuerzo y que tiene problemas de recursos y de tiempos. Gabriela, has planteado algunas cosas muy relevantes y que de hecho se prestan a la discusión con el panel anterior, como el uso o no de apoyarse en las redes sociales, los focus groups o las entrevistas a profundidad complementadas con las encuestas y demás. A mí me gustaría, no sé cómo vean, si podemos ir cerrando para generar la participación de los otros participantes y sobre todo para que haya más diálogo, aprovechar las preguntas de las personas y hacer intervenciones más específicas. De acuerdo. Entonces, para terminar, es importante para la estrategia que ustedes tengan un gran equipo que se dedique a atender estas áreas, relaciones con prensa y sobre todo un buen equipo que busca de financiamiento para que no les falte plata. Lo peor que puede hacer para un candidato es comenzar una buena campaña, ser un buen candidato y llegar a la mitad sin dinero. Porque entonces se acabó la campaña y probablemente le anularon la carrera al candidato. Les agradezco muchísimo, ha sido un placer y estoy a sus turnos para las preguntas. Muchas gracias Gabriela, le cedemos ahora la participación a Iris Zurita, que nos va a hablar de cómo enfrentar a los medios en tiempos de crisis. Bueno, buenas tardes, pues muy de la mano con el tema de Gabriela y vamos a darle como que continuidad un poco. Empezamos con la idea de que todos los políticos quieren estar en los medios, pero quieren estar con el tema que ellos quieren estar. Sin embargo, pues tenemos crisis y normalmente es cuando todos están y nadie quiere aparecer. Iniciemos, por favor, si le dan adelante. Empezamos con unos conceptos generales. Crisis es igual incertidumbre. Una crisis es de cualquier tipo, es finalmente una crisis de comunicación. ¿Qué buscamos durante una crisis? Pues, certidumbre, necesitamos tener certeza de qué va a pasar, cómo va a pasar, quién fue, si hay heridos, cómo va a solucionarse y necesitamos esas respuestas rápido. Y no nada más nosotros, los medios también quieren respuestas inmediatas. Aunque no todas las crisis son iguales, sí lo son la forma de operarlas, pero tienen que saber que no siempre se va a ganar. Adelante, por favor. Tenemos dos objetivos para manejar una crisis en comunicación y una es salir de ella y el otro es salir bien, si se puede. ¿Sí? ¿Adelante? Ajá. Aquí nos vamos a preguntar qué pasa, vamos a salir a los medios o no. En un gabinete de crisis, que no es el tema de la conferencia, pero bueno, partimos de que existe un gabinete de crisis, dentro de ese gabinete se va a tomar la decisión si vamos a salir o no vamos a salir a los medios. En este caso hay ciertas bases, si ya hubo un señalamiento mediático, se debe salir, si ya apareció, tenemos que salir, tenemos que obviamente tener una propuesta, una decisión que se tomó en ese comité, pero hay que salir y hay que salir cuanto antes. Cuando el tema ya está en medios, no podemos permitir esos vacíos de información. Todos los vacíos que ustedes dejen, la una hora, el tiempo que corra sin que haya una posición oficial, se va a llenar con rumores. Si no ha salido a medios, pero ustedes saben que hay un problema, entonces corran a arreglarlo, por favor. Y no significa, si lo arreglen, no significa que no va a salir a medios, simplemente tienen un poco más de tiempo para saber cómo van a reaccionar. Ahora, en las campañas electorales, la lógica de las crisis son los escándalos y pues evidentemente no queremos un escándalo. Adelante, por favor. Hay que pensar, la información a cuenta gota solamente se permite en las primeras horas de la crisis. En ese momento podemos hablar con los medios de comunicación y decirles, no tengo la información completa, pero tengo esto y vamos, en unos minutos más, vamos a confirmar qué es lo que está sucediendo. Después tenemos que seguir un protocolo que debe de existir previamente. No podemos esperar a que suceda una emergencia para poder sentarnos a armar. Dentro de todo este paquete que presentaba Gabriela, hay que incluir un protocolo de crisis en caso de, para todos los casos. Y ser sensible, sobre todo ser sensible ante los hechos de cualquier naturaleza. En cualquier caso, si hay un accidente o si hay un escándalo, debe de haber sensibilidad, humildad, respeto. No podemos dar contestaciones sin pensar y abruptas, porque todo lo que digamos en ese momento puede ser usado en contra posteriormente. Adelante, por favor. Actuar. La labor del vocero es dar la versión oficial de los hechos y nuestro objetivo es colocarla en todos los medios. Todos los medios van a cubrir los rumores, van a entrevistar a todos los que sepan o que crean saber algo del tema que está en cuestión. Pero nosotros tenemos la necesidad imperiosa de colocar nuestra versión oficial en todos los medios. La crisis es la mejor oportunidad para demostrar liderazgo, pero con inteligencia, por favor. Adelante. Hay que aprovechar. Aquí volvemos al tema de Gabriela. El mensaje, todos queremos colocar un mensaje y nuestro mensaje, desgraciadamente, con toda esta apertura digital, es uno entre mil. Cada vez luchamos más para tener posicionamiento en cualquier sitio. Una crisis, ustedes abran la puerta y tienen a 20 medios o más persiguiéndolos para tener una respuesta. Entonces, hay que buscar la manera de sacar el lado positivo a esa crisis. Adelante. Vamos a utilizar un caso práctico en donde les puedo explicar el manejo de esta crisis. Un buen día de noviembre nos despertamos con una primera plana en la razón en donde dice matan a un niño de un tiro en la cabeza en Cinépolis del DF. Yo creo que muchos lo conocen. Fue una nota de ocho en donde la delegación en ese momento no tenía conocimiento que había sucedido el caso. ¿Por qué? Pues porque Cinépolis había seguido un procedimiento incorrecto en su protocolo de seguridad. Se llevó en un carro particular al niño a un hospital y el acta se levantó en la delegación. Entonces, no había antecedentes dentro de la delegación de lo que había sucedido. Esto que les estoy platicando se rescató en las primeras horas de la mañana cuando tenemos conocimiento de esta nota. Si vamos adelante, por favor. Y les platico un poco. Este es un video, si le puedes dar play. Este video y otros más invadieron ese día, atrás el video, si no seguimos, está bien ahí. De repente en Iztapalapa se mataba gente en la calle y caían muertos. Esa era la impresión que se daba con todo lo que sucedió en redes sociales a partir de esta nota que se dio en la razón. Entonces, ahí lo que se hizo fue… No corre el video, ¿verdad? ¿Seguimos adelante entonces? Como estos tweets y muchos más aparecieron en las redes sociales, a eso del mediodía ya estaba saturado y se hizo trending topic ese día. Adelante, por favor. Para ese entonces, Inépolis ya había dado un comunicado, ya había informado cuál había sido su posición y nosotros, como parte del gobierno, se había solicitado una verificación al lugar y se cerró. ¿Se cerró? ¿Por qué? Pues porque no tenía salidas de emergencia. Todo esto se arma a partir de un gabinete de crisis. Se cierran las instalaciones de Inépolis. Tenemos aquí un problema que no se puede definir. La razón no definían cómo había sido la muerte del pequeño, no correspondía a la delegación informarlo. Entonces, empezamos a delimitar funciones. ¿A qué nos corresponde a nosotros? Pues la cuestión de la seguridad en la calle, la instalación es una instalación privada. Entonces, a inspeccionar los cines y el centro comercial, como corresponden las normas de seguridad y de protección civil. Y dejamos que la Procuraduría actuara. Adelantamos, por favor. Bueno, ahí está el mapa. Pues fue un rato trending topic. Adelante, por favor. Mientras tanto, seguía las investigaciones. La delegación actuó en paralelo, contactando en el tema, como les decía, de la sensibilidad, contactando a la familia, apoyándola en todo lo que la familia necesitó. Y mientras tanto, aprovechamos este tiempo para darle información que se iba generando poco a poco. No teníamos todo, pero podíamos decirle, la mamá está bien, se le está atendiendo, estamos apoyándola emocionalmente, tiene psicólogo, tiene todo el apoyo que se le puede dar por parte de nosotros. Lo que correspondía a nuestra parte, está cerrado el Cinepolis porque no tiene salida de seguridad, porque era por lo único que se le podía cerrar. Final, adelante. Estuvimos en medios 40 días, primeras planas, López Dóriga, todos los medios, televisión, radio, todos hablaban de este tema. Adelante, la resolución, esa es una gráfica que está muy chiquita, pero se las quise poner completa, de la presencia que tuvimos en medios durante 40 días. Entonces, fue un mundo de presencia y toda negativa, todos decían en Iztapalapa, matan. Bueno, finalmente al sexto día, séptimo no lo recuerdo, dicen que fue por una bala perdida y entonces era nuestra responsabilidad, porque fue durante una celebración de una fiesta patronal. El video del que les platicaba es de cómo los habitantes de Iztapalapa han hecho como propia una tradición. Las tradiciones existen, las comparsas, los carnavales existen, pero a eso ellos le habían sumado la tradición de disparar al aire y eso era lo que estaba permeando. Adelante, por favor. Todo esto que les estoy platicando, pues se enmarca en este esquema, son las acciones inmediatas que implementamos, la administración de la información que se fue dotando muy poco durante una semana conforme las investigaciones iban sucediendo, el contacto constante con los medios de comunicación fundamental, teníamos que estar hablando diario, los teléfonos sonaban y a cada reportero de cualquier medio de comunicación se le tenía que explicar paso por paso los avances hasta ese momento había. Al final se difunden las acciones, no correspondía a nosotros dar la información, se la dio la Procuraduría, pero lo que correspondía a la delegación era decir, bueno, fue una bala perdida y qué vamos a hacer al respecto. Entonces, dentro de muchas opciones que pudiéramos haber tenido de acuerdo a los resultados de la investigación, fue la bala perdida y entonces procedemos a hacer la propuesta como definitoria. Adelante. Se desarrolló un concepto que partió en dos vertientes, una vertiente fue el no más balas, un arma no es una tradición, es un delito y este es un dicho que salía de la administración, de la autoridad que decía, no vamos a permitir más balas, se generaron acciones alternas, posteriormente a un año de este suceso, la Asamblea propuso sanción a quien dispare balas al aire y bueno, eso ya está, ya está, fue una ganancia. Aquí tenemos el componente de autoridad por parte de la delegación, pero era un tema muy, muy arraigado en la sociedad de Iztapalapa, entonces necesitábamos obligarlos a ellos a que colaboraran también. Adelante, por favor. Y se hizo este concepto de por favor no dispares. En este concepto se tenían que hilar tanto a la autoridad como a la sociedad civil y como a los responsables de esas comparsas. Se hizo un gran evento importante, a esto me refería con el tema de cómo podemos sacar, darle la vuelta a la crisis para tomarlo a nuestro favor. Y en este caso desarrollamos un convenio social, porque no había términos legales, pero teníamos que obligar a los representantes de las comparsas y carnavales que se comprometieran a que en sus eventos no iba a haber disparos. Por otra parte, teníamos que comprometer a la ciudadanía a que denunciaran todo esto, a que las mamás, a que los hijos, si había armas en su casa, pues incentivaran a que participaran en otra acción que se implementó por parte de la autoridad, que fue la campaña de desarme voluntario. Y bueno, finalmente, como autoridades, la delegación se sumó a la propuesta de la jefatura de gobierno al programa de desarme voluntario y a trabajar en conjunto procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública y delegación, para que en cada carnaval tuviera un acompañamiento. Las comparsas son muy difíciles, exigen y demandan respeto a todas sus tradiciones y entonces tiene que haber una concesión, tiene que haber un respeto, pero entonces ahí había la negociación para que se permitiera o dejaran que las autoridades intervinieran sin tratar de cambiarle sus tradiciones, pero erradicando el uso de las armas. Este es un proyecto exitoso que a tres años de haberse implementado, pues sigue funcionando. La gente de la delegación ya lo hace suyo, lo exige cada año. Y recientemente la Secretaría de Seguridad Pública pidió que se replicara esto en todas las zonas en donde hay este tipo de festividades. Es una crisis que realmente consideramos exitosa, se manejó rápido, bien, en momento, y logramos poner los reflectores ante la delegación, pero también que supieran que se había hecho algo al respecto. Pues creo que es todo, les traje otro video, pero si no, corrió el otro, a ver si puede pasar. ¿Le das la siguiente y a ver si corre? ¿Abajo? No. No, ya no, corrió. Sí. Muchas gracias, Iris. Aquí igual sería interesante ver si pudieron medir o no el éxito de esta campaña en comparación con la crisis, ¿no? No fue lo mismo, ya sabemos que pues el impacto negativo siempre es mucho mayor, pero tuvimos presencia estratégica, tuvimos presencia en redes sociales, tuvimos presencia en algunos medios de comunicación importantes que nos permitió. Todos los comunicadores se dieron, aceptaron que así como nos presentaron con un aspecto negativo, también permitieron que fueran autoridades de la delegación a presentar el proyecto y a dejarlo saber. Sí, lo cierto también es que el desarme voluntario tuvo bastante presencia mediática, había incluso personas que llevaban armas que tenían desde la revolución, y porque les entregaban creo que un iPodacán, de una cosa así. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Iris. Le damos la palabra a nuestro siguiente participante, César Blas Florian, nos va a hablar del tema cómo llevarlos a votar equipo en tierra. Bueno, buenas tardes. Si no han corrido los videos, creo que yo sí tengo que correr, urgente. Y con la mirada inquisidora creo que me va a hacer volar. Bien, permítame estar parado, he estado sentado tantas horas en el avión, he estado por Chilpancingo sentado, estoy sentado acá, he estado sentado escuchando a mis amigos, ya no quiero estar sentado. Bueno, la campaña en tierra es una de las acciones más importantes que tiene una campaña electoral. Es tan importante que todos nos echan la culpa a nosotros. Tenemos estrategia, tenemos comunicación, tenemos recursos, tenemos candidato, y las campañas inicialmente se ganan en la mente, pero una vez que tenemos en la mente cómo hacemos que lo que tiene en la mente el votante accione y vaya a votar por nuestro candidato. Es muy difícil. Y encima tenemos a un jefe de campaña que nos está mirando como la señorita que nos controla el tiempo. Entonces estamos fritos. Estamos fritos porque tenemos que correr, tenemos que hacer que las acciones de campaña, las estrategias y las actividades se cumplan. Y lo que vamos a ver en estos momentos, lo que vamos a hablar, es muy posible que todos lo sabemos y es muy posible que todos entremos al internet y encontremos información muy bonita, esquematizada, que nos dicen cómo hacer trabajo en tierra. Pero se complica mucho porque, como dijimos, cada campaña es una campaña diferente. Y si la campaña es diferente, imagínense el cerebro de la gente, del ciudadano, es muy diferente de uno al otro. Y es ahí donde nosotros tenemos que accionar. Entonces, vamos por favor con la primera. Para conocer un poco de esto, tenemos que ver algunos conceptos que se hacen prácticos en la vida real, en la vida práctica de una campaña. La movilización y el compromiso común son claves para el liderazgo. Si no hay eso, no vamos a poder accionar una campaña. Vamos, por favor. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Lo que necesitamos nosotros hacer en campaña es todos los días desarrollar las tácticas que la estrategia manda. Y si nosotros no lo desarrollamos de la manera disciplinada, coherente y comprometida, vamos a terminar haciendo una campaña que no va a ser favorable para el candidato. Vamos, por favor. Y dicen que los ojos son las ventanas de la mente y hablan más alto que la voz. Y la campaña en tierra precisamente es el contacto con el ciudadano. Vamos. Entonces, si no hay una estructura de campaña, no hay comando. Y si no hay equipos entrenados, no hay orden en una intervención de campaña en tierra. Y si no hay orden en la intervención, se pierden recursos humanos, se pierden recursos económicos, se pierde tiempo y hasta se puede perder las elecciones. Entonces, vamos, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que manejar bien la campaña en tierra con una estructura, con disciplina, en orden, porque ¿qué importa si nuestro enemigo, dices, Sun Tzu, tenga medidas de recursos si nosotros no controlamos la situación y ellos no pueden aprovechar lo que tienen? En esta situación nosotros es vital, entonces, por favor, vamos dándole tener en cuenta y tener en consideraciones estos puntos. Estos puntos los he sacado luego de la experiencia de participar en campañas en tierra de diferentes regiones de mi país y de haber estudiado algunas campañas y de haber conversado con nuestros amigos consultores de cómo va este trabajo. Si no hay entrenamiento, estamos fritos. El equipo de campaña que no entrena y que no se entrena en habilidades de comunicación y precisamente habilidades de comunicación que les permite entrar en contacto directo con el ciudadano. Posiblemente conozcamos en profundidad cómo se hace la comunicación a través de los medios de comunicación en la compañía de aire, pero es muy difícil y es muy complicado que una persona que no está entrenada se vaya frente a frente a un ciudadano que es un ciudadano que no sabe, un ciudadano que está amargo, un ciudadano que está desesperado, un ciudadano que está viviendo el día a día, un ciudadano que está en crisis, un ciudadano que siempre anda con necesidades, que les atienda y le tocan la puerta y lo vean a la cara y le digan oye, ¿por qué vamos a votar? ¿Quieres votar por mi candidato? y si le encuentran de mal humor va a terminar cerrándole la puerta y de una mala manera y si este militante, este voluntario, este simpatizante que está trabajando en la campaña de tierra no está preparado para eso, a la tercera puerta se va llorando con darle a su jefe, a su coordinador de que no puede hacer la campaña o simplemente lo miente de lo que está haciendo. Por lo tanto, necesitamos entrenar a este militante y hay que transmitirle mística. ¿Para qué? Porque la mística es lo que te mueve, los sueños, las esperanzas. Él tiene que tener mística pero además tiene que estar comprometido y saber cómo son las reglas de juego que se manejan en una campaña en tierra. Para eso se entrena y por lo tanto tiene que manejar información, tener datos. ¿Cómo le damos los datos a los militantes? ¿Y cómo manejar esos datos además? Porque no necesariamente conociendo o teniendo información es lo que te va a ayudar a ser eficiente en un contacto cara a cara sino cómo vas a manejar esos datos cuando te encuentras con ciudadanos o votantes de diferentes perfiles con diferentes intereses con temperamentos diferentes. Por lo tanto, cada militante y voluntario debe precisar y cumplir con un manual porque eso es como su receta que va a tener para poder intervenir. pero además tiene que tener conocimiento profundo y claro de las propuestas de gobierno y de la historia del candidato. Esas propuestas que decía Gaby tienen que ser sintéticas, que tienen que conectar con la gente, que tienen que estar basadas en los intereses. ¿Cómo lo vas a transmitir una propuesta de gobierno en uno o dos minutos que estás frente a un ciudadano cuando le toca la puerta o cuando estás en la calle entregando algún material que le permita activar eso que ya tienen en la mente en una acción de voto favorable para nosotros? Con el entrenamiento podemos construir a ese militante, a ese voluntario. Pero si este voluntario no tiene orden, si este voluntario no tiene disciplina, estamos fritos. Porque sin disciplina no se puede acatar las órdenes, sin disciplina no se cumplen las directivas y no entienden cuáles son las reglas y las políticas de la campaña y por lo tanto no van a hacer caso a una estructura que nos permita a nosotros accionar de una manera eficiente en una acción de campo. Por lo tanto, nosotros necesitamos disciplina en el comando de campaña, necesitamos disciplina en el mensaje, necesitamos disciplina en el candidato, necesitamos disciplina en la investigación y en la medición constante y sobre todo tenemos que tener disciplina en la ejecución de la estrategia. Porque la estrategia cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta talento, es la más costosa para implementarla. Si no hay disciplina, todo eso lo tiramos al tacho. Pero si tenemos disciplinados, militantes disciplinados, militantes entrenados y no hay liderazgo, entonces por ahí empezamos a tener deficiencias. Porque solamente con el liderazgo puedes arrastrar al resto. entonces cada militante tiene que tener por lo menos esa característica o ese valor o esa cualidad. Y no un liderazgo de que convoque gente, sino que tenga el liderazgo y la capacidad de hacer cumplir las estrategias y las tácticas y de mantener disciplinados los equipos. Y todo esto tiene que estar seguido de una supervisión y un monitoreo. porque sin eso nosotros no vamos a poder ayudar a las personas que están en campo. Y para eso nosotros tenemos que tener a alguien que tiene que seguir supervisar y monitorear cómo están desarrollando el trabajo los militantes, los voluntarios e inclusive los líderes sectoriales. Pero si nosotros queremos que estos militantes que trabajan cara a cara en el sector donde están haciendo su campaña necesitan estar empoderados. Necesitan que esa mística que ellos tienen, que esos sueños que le han dado, que esas directivas que le han dado en el entrenamiento y que ya están con disciplina necesitan ellos sentirse que son parte de esa campaña, que son parte importante de esa campaña. Y por lo tanto el político, los políticos, el comando de campaña tienen que empoderarlos. Y aquí en este momento mirándolo a mi maestro Alfredo Dávalos quienes menos se empoderan son los alejos. ¿No? Esos que malogran la campaña porque creen que tienen un pistí que han participado en cinco campañas, que han sido alcaldes hace 20 años, que han sido amigos del alcalde o que es la esposa del alcalde empiezan a poner no a líderes no a personas empoderadas sino al amigo, al vecino, al cuñado, a dirigir a grupos de personas y como ellos ya sienten ese poquito de poder se empiezan a transformar antes de que ganen las elecciones. Y eso es lo que tergiversa y hace que los grupos que tienen que trabajar en campo empiecen a tener las primeras decepciones de esta actividad tan decepcionante que es la política. Y por lo tanto eso debilita el trabajo que nosotros queremos hacer en el trabajo de campo y por eso nosotros necesitamos empezar por un entrenamiento en donde esté desde el candidato hasta los quienes van a dirigir los sectores. Pero además del empoderamiento se necesita que haya una comunicación efectiva y eficiente en la estructura. Tenemos una estructura que ordena todo para desarrollar este trabajo de la campaña en tierra. pero si no hay una comunicación eficiente entre todos ellos canales comunicantes que les permitan accionar de la forma más rápida que les digan oye tenemos que ajustar estamos haciendo las mediciones constantes que exige la estratega que decía acá mi maestra Gaby tenemos que ir accionando pero no tenemos los vasos comunicantes porque no tenemos gente disciplinada están desordenados no tienen la acción empoderada políticamente de los líderes que manejan la campaña entonces hoy día en el cuarto de guerra tenemos una decisión que tiene que activarse en los próximos cuatro, cinco, seis horas porque así se maneja la campaña pero sin embargo llega a la zona en donde hay más cantidad de votantes llega después de un día y si llega llega tergiversada entonces eso afecta la campaña más adelante tenemos que georreferenciar el voto y el territorio porque ¿de qué sirve que tengamos un ejército disciplinado ordenado si no tienen la estrategia para intervenir en la zona donde necesitamos los votos? porque las campañas se ganan con una cantidad de votos y ese es el objetivo para los a los que trabajamos en campaña en tierra nos dicen necesitamos 70 mil 100 mil un millón de votos ese es tu objetivo no sé de dónde los sacas entonces tenemos que ver dónde están esos votos dónde están los indecisos dónde está el voto duro para no perder tiempo con qué gente voy a contar a qué hora voy a entrar a este territorio entonces tenemos que referenciar ese voto y ese territorio para nosotros poder desarrollar esta intervención de la mejor manera con mayor eficiencia y utilizando los pocos recursos que se tiene porque en campaña bueno no sé cómo será acá en México lo que falta siempre es tiempo plata y gente eso es lo que falta siempre falta eso en campaña entonces necesitamos nosotros ser ordenados en este trabajo disciplinados y tener un equipo entrenado porque de nada sirve que tengamos generales comandados porque en campañas todos son generales en campañas todos son jefes pero faltan soldados entonces un ejército un comando sin ejército está frito y un comando que no conoce el territorio va a perder tiempo y va a perder las elecciones naturalmente entonces también necesitamos poner el candidato en todas partes porque necesitamos que el militante lleve la historia lleve la filosofía lleve los valores del candidato es decir que cada militante cada voluntario que hace campaña en tierra tiene que representar de una u otra manera al candidato entonces ahorita me has acordado de una estrategia que hizo un amigo Alfredo Ablas en Ecuador que puso máscaras a todos sus militantes y estaba el candidato por todo sitio pero ahora la tecnología por ejemplo ha permitido hace poco leí en un artículo en la página web del Instituto de Comunicación Política de Iberoamérica que tiene sede acá en México y la cual pertenecemos a algunos consultores que estamos acá en la campaña del presidente de la India Nerenda Modi él estuvo el mismo día a la misma hora diciendo lo mismo en 57 ciudades de su país lo hizo gracias a la tecnología y a través del holograma si nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos hay que ver que cada uno represente los valores del candidato para que cuando nosotros hablemos se escuche también el mensaje y la voz del candidato y para eso necesitamos disciplina y compromiso para que los militantes transfieran eso con pasión con fuerza con emoción que se crean la historia del candidato para que sepan que el candidato cuando hable en los medios de comunicación digan oye yo le escuché a un muchacho en la esquina lo mismo parece que es su hijo debemos tener esa perspectiva entonces con la experiencia que nos está dando nos está dando este señor presidente hindú y con lo que ha reafirmado Gaby en su exposición debemos aprovechar la tecnología al máximo pero a veces nosotros pensamos que de por sí y de tener un facebook de tener una red social o de tener dos mil me gusta me gusta me gusta ya la hicimos no si la tecnología en campaña no funciona si no transmitimos conceptos si no transmitimos algo que decir si no transmitimos el mensaje y la idea que queremos que se plasme pero además esta idea y estos conceptos deben generar acción movilización si no funciona eso siempre vamos a tener ciudadanos sentados frente a la computadora pero que no nos ayudan a dinamizar una visión y una perspectiva de nuestro programa de gobierno lean la estrategia de Obama y se van a dar cuenta que precisamente solamente un ejemplo chiquito él mandaba los mails mandaba los correos a un barrio y el líder de ese barrio o el responsable de ese territorio hacía que todos los que recibieron ese mail de Obama se reunían en una casa para recibir un mensaje grabado de la página web de Obama para que discutan sobre ese tema solo así funcionan las redes la tecnología de por sí no sirve la tecnología sirve si tiene ese valor agregado bueno creo que ya cumplí con mi tiempo antes que me mire mal pero quiero que me mire bien y yo les agradezco mucho muchas gracias César por tu participación de la importancia de la historia de la que nos hablaba Gabriela al inicio también de su intervención por cuestiones de tiempo no podremos tener preguntas y respuestas enseguida inicia el siguiente panel antes de despedir a nuestros participantes agradecerles mucho que hayan estado aquí y de parte del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República les entrego este reconocimiento a Iris Urita muchas gracias por su participación un aplauso por favor a nuestros participantes a Gabriela Chávez muchas gracias por su participación por favor y finalmente a César Blas muchísimas gracias también agradecemos la participación de nuestra moderadora Carolina Espinosa Luna investigadora en derechos humanos y justicia del Instituto Belisario Domínguez gracias 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 Gracias.